No te pierdes de nadie hermano, eso es lo primero Lo segundo que se acerque solo es por dinero Aquí solo hay falso hermano, hay muchos serbusteros Y mujeres que por fama te dicen te quiero No te pierdes de nadie hermano, eso es lo primero Lo segundo que se acerque solo es por dinero Aquí solo hay falso hermano, hay muchos serbusteros Y mujeres que por fama te dicen te quiero Con un ojo abierto yo vigilo cuando duermo Porque son chifatos hermanos, quiero pa' mis sueños No quieren sacar fuera, no nos quieren dentro Y el día que eso pasa yo me voy pa' dentro Mira mamá ahora vivo dentro de una burbuja Me muevo por el barrio como una medusa Me estoy llenando el plato y no quieren que coma 2017 nos vemos en la zona Me odian los hijos de puta porque estoy de moda Pero les perdono a todos, soy buena persona Ellos me quieren solo porque yo no las quiero Bueno supongo también porque soy el primero Se arranan entre ellas, se ponen feroza Con las que yo me follo, las hago famosas Follamos cuatro veces y se creen mi esposa Con las que yo me follo, las hago famosas Ahora todos escribiendo, el malo ha vuelto a hacerlo Puedo hacerlo todos los días, pero no me acuerdo En España hay mucho rap que es interesante Con una mano en su cabeza y otra en el volante Los aparto igual que un niño, aparta los guisantes Ahora todos son chavales, quieren ser cantantes Se creen que nuestras vidas son alucinantes Y solo trae dinero, problemas y amantes Aquí solo hay falso, hermano, hay muchos sebuteros Y mujeres que por fama te dicen que quiero No te pierdes nadie, hermano, eso es lo primero Lo segundo hay que se aperque, solo es por dinero Aquí solo hay falso, hermano, hay muchos sebuteros Y mujeres que por fama te dicen que quiero Con las que yo me follo, las hago famosas Con las que yo me follo, las hago famosas Con las que yo me follo, las hago famosas Con las que yo me follo, las hago famosas Con las que yo me follo, las hago famosas